El siguiente programa es propiedad exclusiva de la administración municipal. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. Para que nuestro Sonson del alma salga adelante. Gracias a Dios, gracias a María Santísima por permitirnos vida, por permitirnos salud, por permitirnos ganas de seguir trabajando, por mejorar la calidad de vida y por el desarrollo integral de nuestros pueblos. Dios les pague. Qué bueno poder estar en su casa y en su trabajo. Estos espacios han sido dedicados a hablar de nuestro pueblo, a hablar de ustedes, de nosotros, de la responsabilidad que tenemos por el territorio. También, por esta misma silla, por este mismo espacio, han llegado personajes. Unos de Bogotá, de Medellín, de tantas partes que han tenido que ver y tienen que ver con el desarrollo. Y otros muy cercanos. Hoy voy a hacer un preámbulo hablando de un hombre, de uno de los hombres más importantes que ha surgido de estas tierras de Sonson. Hablo del doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Un hombre que por desgracia de la vida, y después de un largo periodo de trabajo por Colombia y por el mundo, hoy se encuentra en un momento no tan bueno, un momento de esos que ni usted ni yo deseamos. Estar hoy recluido y esperando que la justicia dé un veredicto sobre lo que nosotros creemos que tiene que ser, la inocencia. Pero como el doctor Luis Alfredo Ramos en este momento no puede hacerlo de manera directa, pues qué mejor, nos envía un legado muy importante. Estamos con su hijo, con Alfredo Ramos Maya. Un hombre que al lado de papá y de mamá y de su familia, ha hecho empresa, ha trabajado por Antioquia y tiene un sueño, tiene un pensamiento. Es servirle más a Antioquia, a Sonson, claro está, y al mundo. Doctor Alfredo, bienvenido. Qué bueno poder compartir con usted este diálogo, estos minuticos. Alcalde, muchas gracias por esa oportunidad que me da de dialogar, de conversar sobre mi papá y también sobre el futuro de Sonson, tan importante, una zona de tanto cariño. Yo aquí pasé muchos tiempos, de todos mis fines de semana cuando era chiquito, y para mí es simplemente un recuerdo con una nostalgia enorme. Hoy estamos aquí nuevamente en otro plan, muy diferente, que es de apoyo y de servicio a esta comunidad que tanto quiero. Dios le pague. El doctor Alfredo acaba de ser elegido senador de la República por el Centro Democrático, por un equipo importante y ese gran deseo, y como estamos hablando de deseos, yo sé que por su cuerpo, por sus venas y por su mente, se derrama energía de esa energía de papá, de un hombre como visionario, como es el doctor Luis Alfredo, y que quiere este pueblo entrañablemente. Pero es que, bueno, usted inició hablando ahora de unos sueños. Háblenos un poquito por qué inició usted en este tema de la política. Yo creo que uno cuando es hijo de un político, o hijo de un político, un gran político, no le queda más camino que tomar el tema de la política. Cuando uno ve el servicio del papá de uno, el cariño que le tiene la gente, las obras que se hacen, el agradecimiento, la gratitud de todas las comunidades, con hombres como Luis Alfredo Ramos, creo que a uno solo le queda ver eso con un gran orgullo y con un gran afecto. Siempre lo había dicho, que yo no iba a estar en política mientras mi papá estuviera. Teníamos un respeto muy grande por la ciudadanía, que muchas veces ve con malos ojos que los papás y los hijos estén turnando los puestos públicos de una manera tan campante. Nosotros lo habíamos dicho, como familia, mientras mi papá está en política, aunque teníamos el cariño y teníamos las ganas, no íbamos a estar allá. Yo, a raíz de lo que mi papá a mí me hacen la invitación a ser parte de la lista del Congreso, Álvaro Uribe, él me invitó a ser parte de la lista del Congreso del Centro Democrático, y lo acepté. Creo que era el momento de ingresar. Venía del sector privado, no había hecho política, la verdad, pero sí tenía una visión de lo público muy clara. Obviamente una gran cercanía a todo el desarrollo de la gobernación de Antioquia, esa gran gobernación de tan excelente gestión que hizo mi papá. Había, obviamente, estado muy cercano, pero, repito, desde el sector privado siempre viendo con otros ojos, comienzo en toda esta carrera. Así que llevo realmente muy poco en política. Desde octubre pasado comencé esta nueva etapa de mi vida y lo he disfrutado muchísimo con un gran cariño. Lo he hecho con toda la pasión y con todo el afecto, porque definitivamente cuando uno está haciendo lo que quiere, no hay recompensa más grande que poder hacerlo todos los días con ganas. Usted sabe de su gran pasado aquí, del doctor Luis Alfredo, un hombre que fue concejal en muchos periodos, concejal de nuestro municipio, que participó aquí de varias juntas, entre ellos de la Sociedad de Mejoras Públicas, un hombre que desde sus diferentes posiciones, cuando se hizo diputado, cuando se hizo congresista, es un hombre que desde aquí se ha disparado hacia el poder, ha logrado conquistarlo a nivel nacional y hoy goza de ese prestigio, pero un buen camino. Pero lo vemos a usted que no hizo lo del papá, ni fue concejal, ni fue diputado, pero ya es senador. Sí, eso es una responsabilidad muy grande, entrar a las ligas mayores de la política. El Senado de la República es una institución que ha perdido, infortunadamente, mucho prestigio, pero que lo vamos a recuperar ahora. Mucha gente nueva, mucha gente diferente, que no viene de la política tradicional. Creo que por esa invitación que nos hizo Álvaro Uribe a muchos ciudadanos, podremos darle un vuelco muy grande a la forma de ver el Congreso de la República, hacer mucho más debates, enfrentar muchos más argumentos, muchos más proyectos. Creo que aquí va a haber una dinámica muy diferente. Y sí, definitivamente entro en un mundo de, como lo dije, de ligas mayores, pero esperamos que con esa responsabilidad, ese compromiso y la capacidad personal y de todo el equipo, podamos lograr esas grandes metas, esos grandes proyectos. Usted sabe, doctor Alfredo, que su papá, como gobernador de Antioquia, derramó aproximadamente 120 mil millones de pesos en esta zona páramo, en Argelia, en Nariño, en Abejorral y en Sonzón. Sí, he sabido, obviamente, primero, el cariño que ha tenido siempre mi papá. Como lo decía al principio, alcalde, yo, cuando era chiquito, venía aquí cada 8, cada 15 días con mi papá. ¿Qué le gustaría? Nos montaban en el carro, nos montaban en el carro. Entonces, siempre ha tenido un gran afecto por esta zona del departamento, no solo porque nació acá, sino que quiere mucho todos los pueblos, los Abejorral, Nariño de Argelia, ni hablar. Obviamente, su Sonzón del alma. Aquí veníamos con Mercedes y con Celia Ramos, esas dos grandes matronas de Sonzón. Por Dios. Que nos inculcaron tanta cultura y tanto afecto por esta zona. No se podrá imaginar usted lo que he heredado. Es no solo cariño y afecto, es para mí una gran responsabilidad de recuperar tantos temas que se perdieron en estos municipios por temas de la inseguridad y la violencia durante tanto tiempo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Perfecto. Y ya volvemos para que nos cuente con ese amor y le reconozco esa fuerza que le pone cuando se refiere a Sonzón. Y uno de los hechos importantes por estos días en el municipio fue la llegada de la Caravana del Renacimiento, una iniciativa que busca apoyar la pavimentación y recuperación de la vía Sonzón-La Dorada. Con esto, importantes personalidades, tanto de los gobiernos departamentales de Antioquia y Caldas, se hicieron aquí presentes en Sonzón. Me lleno de alegría y de infinitas gracias. Con la presencia del viceministro de Transporte, Carlos García, el gobernador del departamento de Caldas, Julián Gutiérrez Botero, diputados de Caldas y de Antioquia, así como alcaldes de los municipios beneficiados y representantes de la gobernación de Antioquia, llegó a Sonzón la Caravana del Renacimiento, con la cual se buscó avanzar positivamente en la gestión de la pavimentación de la vía Sonzón-Dorada. Estamos muy interesados en retomar como se ha hecho esa idea y revitalizarla. El día de hoy hicimos una caravana como de 50 vehículos pasando por todos los municipios y todos los corregimientos y las veredas, donde hubo una gran afluencia de gente porque la comunidad, son más o menos 200.000 personas en el área de influencia, están muy interesados en que la obra se haga. Vamos a reunir voluntades, Asamblea de Antioquia, Asamblea de Caldas, Gobernación de Caldas y de Antioquia, el parlamentario de los dos departamentos. Vamos a donde el presidente de la república, donde la ministra respectiva de transporte, que es muy amiga nuestra y muy receptiva de todas estas ideas y ver la posibilidad de que nos financian. El recorrido comenzó en la Dorada Caldas. La caravana pasó por Norcasia, Samaná, Florencia, Nariño y Sonzón, Antioquia. En primer lugar, era muy importante haber realizado el recorrido el día de hoy entre Dorada y Sonzón y recorrer los departamentos de Caldas y Antioquia porque este proyecto es un proyecto que tiene una importancia en términos de lo que es el proceso de consolidación que va a tener el país. Y en ese sentido, se han identificado alrededor de 22 corredores viales en el país, uno de ellos, para Caldas y para Antioquia, este corredor, con el propósito de poder empezar a hacer los procesos de mejoramiento de esta red vial. Fue muy lindo, muy hermoso. Por donde pasábamos, a donde llegábamos, las comunidades nos recibían con amor, con entusiasmo, con música, con banderitas, los niños hacían filas con banderitas. Fue muy hermoso y eso nos llena de compromiso para asumir con mayor empeño la gestión de recursos para que logremos la rectificación y pavimentación de la vía. Las autoridades expresaron los retos y los avances en este proyecto. Es conseguimos los estudios y diseños de la vía entre Nariño y Puente Linda, son 21 kilómetros que faltan para Antioquia. Y ahí, pues ya el señor gobernador de Caldas se ha comprometido con los estudios y diseños de Puente Linda a La Dorada y seguir consiguiendo la plata que se requiere. ¿Qué necesitamos? Recursos. Necesitamos voluntades del gobierno nacional para que se le inyecten los recursos necesarios para avanzar positivamente. La ministra, el año anterior, la doctora Cecilia Álvarez, nos dijo pongan estudios y diseños Antioquia y Caldas y hablamos de recursos. Hoy, Antioquia ya está cumpliendo. ¿Qué necesitamos? Que Antioquia ponga 21 kilómetros entre Nariño y Puente Linda para cumplir el 100% de los estudios y diseños. Si la solicitud hicieron para los diseños de la vía de Nariño y Puente Linda, pues vamos a revisar cómo lo podemos viabilizar para el 2015 y esperamos que antes de que se acabe la gestión del señor gobernador Sergio Fajardo a 31 de diciembre de 2015, podamos contar con este paso tan importante que son los diseños. Se están materializando recursos del gobierno nacional para hacer en primer lugar el tramo entre Nocasa y Berlín y de ahí en adelante poder seguir gestionando a través del Plan Nacional de Desarrollo la incorporación de esta vía en el programa de consolidación para contar con recursos en vigencias futuras. 180 son los kilómetros que faltan para pavimentar en la carretera del Renacimiento, 112 corresponden a Caldas y 76 a Antioquia. Los municipios directamente beneficiados con esta carretera del Renacimiento serán La Dorada, Pensilvania, Norcasia, Samaná, Argelia, Nariño y Sonsón. Que va a desarrollar el sur de Antioquia, Sonsón, Argelia, Nariño, La Unión y todo el cañón del río Samaná, Florencia, Berlín, Norcasia, San Diego junto a los municipios de Victoria, el 30 y La Dorada. Sumado al proyecto grande de dragado del río Magdalena, navegabilidad del Magdalena hasta Barranquilla partiendo del puerto de La Dorada, la vía férrea desde Dorada a Santa Marta y la ruta del Sol comunicando a Bogotá con la costa atlántica a solo 6 kilómetros en el sitio denominado Corán va a poner a esta región que produce la comida que quiera, que es rica en recursos hídricos. Con la iniciativa de estos líderes y el respaldo de los gobiernos nacional y departamentales de Antioquia y Caldas esta vía que fuera trascendental para ir de Medellín a Bogotá en décadas atrás ahora avanza con paso firme como la carretera del Renacimiento para generar progreso y desarrollo a estas regiones. A propósito de la recuperación de esta vía Sonzón-La Dorada, para nosotros esto traerá muchos beneficios tanto desde el comercio, desde lo turístico y de todo lo que tiene que ver con el intercambio entre dos departamentos pero en la sección ideas de nuestra gente les preguntamos a ustedes acerca de lo que opinan. Tiene una gran importancia para nosotros, para los dos departamentos porque atraviesa una zona muy rica potencialmente y con dificultades porque vivió unos años muy difíciles debido a la violencia. Es una importancia fundamental puesto que los desarrollos de infraestructura que se están realizando en Colombia como lo son las autopistas de la Prosperidad, la Ruta del Sol en el Mandalena Medio la recuperación de la línea férrea y la canalización del río Mandalena para su navegabilidad integral convierten al Mandalena Medio en un nodo fundamental del desarrollo colombiano y en ese sentido es absolutamente indispensable recuperar esta vía, pavimentarla, rectificarla, habilitarla para el siglo XXI. Bueno, después de un arduo recorrido desde la Dorada Caldas hacia el municipio de Sonzón lo único que uno logra interpretar es la deuda histórica que tiene el gobierno nacional con esta tan importante vía del renacimiento. Lo que uno ve en este proyecto es la esperanza, ve uno el entusiasmo otra vez de la gente para volver a empezar de nuevo después de pasar la página de la violencia que tanto ha maltratado a nuestro territorio, tanto de Antioquia como el hermano vecino departamento de Caldas. La importancia de recuperar esta vía es una vía que es histórica, una vía que nos sirvió durante tantos años a los antioqueños para comunicarnos con el interior del país, en Bogotá, una vía que desde 1982 digamos que está un poco olvidada. Hay muchos aspectos, en los aspectos turísticos, de desarrollo, de crecimiento económico, de avance y de posibilidades que tienen estas comunidades que están en todo este corredor. Tenemos que trabajar, tenemos que ser esa voz, nosotros en nuestro caso particular, como diputados del departamento de Antioquia, aunando esfuerzos con la gobernación del departamento de Caldas y con los diputados, trabajar mancomunadamente. Pues bien, ya veíamos en el inicio de la entrevista con Alfredo Ramos Maya, un hombre que por ser sonsoneño expresa el sentimiento por nuestro terruño, una persona que seguramente desde el Congreso de la República nos podrá aportar mucho en la gestión tanto al municipio de Sonsón como también a la región del oriente antioqueño. Retomamos la segunda parte de la entrevista con nuestro alcalde Dioselio Bedoya López y el protagonista. Desde este hermoso parque carmelitano, al pie de este hermoso edificio donde tantos confiamos la devoción a Dios y a nuestra Santísima Virgen del Carmen, volvemos con el doctor Alfredo para que hablemos. Le preguntaba que, basados en toda esa energía que usted tiene, ahora, ¿por dónde vamos a iniciar esa gestión? Pues bueno, primero, a volver a recuperar las oportunidades para estos municipios, especialmente Sonsón. Creo que en temas de agro, en temas de turismo, un apoyo muy grande a la juventud a través de la educación, a través de la mejor capacitación. Creo que son propuestas que ha venido siendo el Centro Democrático, pero hay que, obviamente, aterrizarlas a esta región. Aquí el potencial es enorme. Tenemos una gran cantidad de hectáreas cultivables que debemos aprovechar mucho más. El agro es el futuro de Colombia. Tenemos que crear oportunidades para que los jóvenes quieran trabajar acá en el agro, que no se tengan que ir a Medellín. Las oportunidades de Colombia se deben hacer acá, a través de emprendimientos, a través de agroindustria. Una gran oportunidad hay de generar mucha mano de obra capacitada, tecnificada, una mejor educación, una mejor calidad de la educación, que los jóvenes puedan acceder a la educación superior. Usted sabe que hoy ya seis universidades están ofertando servicios en este territorio. Eso es cierto. Hay que crearles... Que la Universidad de Antioquia tiene subsede, que el SENA tiene subsede para esta zona páramo, y que desde aquí muchos muchachos y muchachas están en este proceso. O sea, hay un liderazgo enorme de Sonsón. Hay que crear pertinencia con la región en muchas de sus carreras y de sus asignaturas. Definitivamente hay que fortalecer algunas de estas obras. Por ejemplo, lo que decía, el turismo y el agro tienen que ser... Usted me está hablando ahora del turismo. Aquí se está potencializando. Aquí cada vez se abren más hoteles, más camas disponibles. Ese tema es importante. Y aquí, los fines de semana, es común que estén llegando cuatro o cinco buses y muchos carros particulares con turismo. Un tema del bilingüismo tan importante para poder atraer turismo extranjero. Aquí, esta belleza... En estos días, discúlpenme, doctor Alfredo, en estos días llegó delegados de ocho o de seis países. De Holanda, de Bélgica, llegó gente de la China. A ver, a conocer estas tierras. Y nosotros, ahí sí como se dice, totalmente gringos, porque nosotros esa cantidad de gente como en la Torre de Babel. Muy importante. Ustedes, imagínense, eso es urgente, doctor Alfredo. El inglés tiene que ser fundamental en el desarrollo de las próximas generaciones en Colombia. Que los niños, desde que estén chiquitos, ya tengan esa oportunidad de hablar un segundo idioma, que es fundamental para incorporarse en el mundo global, para hacer negocios con el mundo global, para atraer inversión, para atraer turismo. Eso es, el inglés se volvió... El que hoy no sepa inglés se va a estar volviendo un analfabeta de esta aldea global en la que vivimos. Entonces, eso es fundamental. El inglés dentro del proceso educativo, que se vuelva natural a cualquier joven. En los municipios más lejanos, el inglés no puede ser para los hijos de papi únicamente. El inglés tiene que estar regado por todas las escuelas de Colombia, las más necesitadas inclusive. Doctor Alfredo, nosotros para el turismo necesitamos aprender inglés, aprender siquiera una segunda lengua. Y necesitamos seguir protegiendo este patrimonio arquitectónico, cultural, religioso. Son son uno de los municipios más extensos de Antioquia. Tiene a casi 500 kilómetros de vía terciaria. Y conservar este cuento. Eso es una inversión muy importante. Aquí nosotros tenemos que hacer grandes inversiones en infraestructura. Unas carreteras bien buenas, dobles calzadas, obviamente. Pero ahora el tema de vías terciarias, de esas vías veredales tan golpeadas, que con cualquier invierno se cierran, eso le daña la vida de venta a los campesinos. Pero también cierran muchas oportunidades de abrir esos espacios de turismo, que esta belleza región, de aprovechar al máximo. Así que el tema de infraestructura tiene que ser visto, no solo como esos grandes proyectos, puertos, dobles calzadas, grandes inversiones, sino en la pequeña inversión de las veredas, que ahí está el futuro de Colombia. Yo lo pongo a usted como senador de la República, voy a pensar en algo. Nosotros estamos ya recuperando vías por este lado. Son, son, y pienso que con su papá ha hablado mucho de este tema, es si las cosas se van dando como se piensan, el río Magdalena va a volver a ser dragado y vuelve a ser navegable. La ruta del sol que nos comunica con el interior del país y con la costa. Nosotros tenemos una gran meta y le estamos trabajando mucho y lo invito hoy, ante sus queridos conciudadanos, es volver a recuperar la vía Sonsón-La Dorada. Yo sé que eso ha sido un sueño de esta comunidad desde hace muchísimos años. Este era obviamente un paso obligado. Yo me he ido en la camioneta del municipio, ¿sabe cuánto me he demorado para bajar de aquí a La Dorada? Por una carretera mala. Cuatro horas. Cuatro horas. Pero ¿sabe qué Dios, Elio? Me parece a mí, alcalde, una oportunidad muy grande que hay. Vienen las autopistas de la montaña, pasan por la pintada. Aquí estamos muy cerca de la pintada. Hay que empezar a unirnos al suroeste. Yo creo que hay que hacer un gran liderazgo. El oriente antioqueño y el suroeste antioqueño son dos regiones que han tenido un muro invisible, no sé por qué. Pero la pujanza que hay en estas regiones, el liderazgo, ese capital humano que hay en el oriente antioqueño y en el suroeste antioqueño deberían unirse más. Y estamos muy cerca. Eso nos diría muy claro. Dinamice estas ideas. ¿Usted sabe cuánto me demoro yo de aquí, en la camioneta del municipio, para ir de aquí a Aguadas? Me he demorado máximo hora y veinte. De aquí a Aguadas. Y de Aguadas a la pintada está en 40 minutos. O sea que este cuento, hoy con las vías que tenemos, si nosotros logramos conectarlas y mejorarlas, nosotros quedaríamos a dos horas de la pintada. Usted sabe que las autopistas de la montaña, que ya se van a estar empezando a desarrollar, se retrasaron cuatro años, pero va a ser la puerta de salida de estas comunidades hacia el puerto de Urabá. Allá está el futuro de Colombia. Otro tema ya se lo está agotando el... Sí, estoy muy bueno y con usted hay que hablar mucho. Hay que aprovecharlo porque este cuento es así. Usted me hablaba ahora que usted se lo va a dedicar mucho tiempo a la economía solidaria, que es un tema muy lindo. El emprendimiento tiene que ser fundamental, que los jóvenes con su talento, unidos entre varios, en proyectos asociativos de varios jóvenes, con su inteligencia, con su capacidad, con su creatividad, sean ellos los que el Estado le dé a través del Fondo Emprender del SENA, que lo queremos multiplicar por diez, darle los fondos para que sean ellos los jóvenes colombianos los que empiecen a dinamizar la economía. No podemos estar esperando que las mismas empresas, siempre las grandes sean las que nos den la mano de obra. Tiene que ser con nuestra creatividad, con estos proyectos de agro tan importantes que se deben empezar a fortalecer en Colombia. Tenemos todavía 10 millones de hectáreas cultivables en Colombia, solamente cultivamos 5 millones allá de estar el futuro. Y sean los jóvenes entonces, con su emprendimiento y su creatividad, los que dinamicen la economía del futuro, los que nos den empleo a nosotros, los que hagan que las personas de la ciudad se vengan nuevamente aquí, a las comunidades más apartadas, a buscar empleo y no estar esperando a que se engrosen más los cinturones de miseria en las ciudades principales, que es la tristeza la que vivimos hoy. En esas ciudades cada vez con más pobres y aquí con el futuro de Colombia, con los jóvenes de Colombia, en el agro, teniendo todas las oportunidades que queramos. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor Alcalde. Primero, gracias a Dios por la vida. Segundo, al doctor Luis Alfredo Ramos, que se sienta representado en su familia. A doña María Eugenia, su esposa y la mamá del senador. Un abrazo muy especial para ustedes, queridos amigos y amigas. Desde aquí, Dios les bendiga. Nos vamos a encontrar en otras oportunidades, hablando del desarrollo de nuestro querido pueblo. Desde este sitio, que es La Plazuela, un sitio para compartir, un sitio para dialogar con nuestros amigos, con nuestra familia, hoy despedimos la emisión de la Alcaldía acerca de usted, invitándolos para que nos escriban, para que interactúen con nosotros, a través del correo electrónico comunicaciones, arroba, sonsonguelmedio.go.co. De igual manera, a través del Facebook, Sonson Compromiso de Todos. Y así mismo en Twitter nos encuentran como arroba Sonson Alcaldía. Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos que sigan llevándose mensaje de orgullo por nuestra tierra sonsoneña. ¡Gracias por ver el video!